Dios le bendiga, esta es la magistra Chulán, es la que saluda a esa gente linda allá en Puerto Rico. Vamos a hablar porque vemos dentro de las redes sociales mucha gente, no gente, sino son jóvenes de la universidad, quemando la bandera americana. ¿La ven ahí? Mira la bandera, ahí están ellos lucidos, aquí están en el piso, retratando la bandera de Estados Unidos. Ya que dice USA fuera, es que yo quisiera saber dónde están los brains de todos ustedes, ¿verdad? Que están quemando esa bandera de Estados Unidos, que es la bandera americana, ¿verdad? Y la están quemando, siendo ustedes, como dicen por ahí, puertorriqueños, ¿verdad? A ustedes les han dado una oportunidad de ser ciudadanos americanos, ¿verdad? Que sí, y tienen esa oportunidad más, le están dando las becas en Puerto Rico, y ustedes están recibiendo esas becas. ¿Y quién es el que está dejándoles recibir esas becas? El privilegio no se lo dio Donald Trump, el privilegio no se lo dio tampoco la primera dama, el privilegio se lo dio yo. El problema es que ustedes son malos agradecidos, y entonces están cogiendo y haciendo papeles a Puerto Rico, quemando la bandera de los Estados Unidos, que vienen siendo estas. Y creen que con eso se están ganando puntos, mira qué cosas son, hasta cerrados. ¿Por qué son cerrados? Porque la gente está huyendo de Puerto Rico, ¿y a dónde están viniendo? ¿Qué son estos acá? Los Estados Unidos, ¿no es verdad? Sigue todavía tratando de depender de un trabajo para poder comer, ¿no es verdad? Están dependiendo de becas también, si huyen de Puerto Rico para los Estados Unidos, y donde tuya son los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Mucha gente no tiene ese privilegio de que tienen ustedes, que tienen ese libertinaje, que pueden ir a donde le da la gana, porque son ciudadanos americanos, ¿verdad? Pero son mal agradecidos. Están cogiendo las becas que le está dando el presidente de United States, Donald Trump, ¿verdad que sí? Se las está dando las becas a Puerto Rico, y no solamente eso, le están dando los cupones para poder comer bien, y están gordos y colorados, la mayoría son unos vagos, que no les gusta el trabajo, sin ofender a nadie. Entonces, estamos hablando, ¿por qué son mal agradecidos? ¿Y dónde están los padres de estos charlatanes, que están dentro de, como dicen, de los caminos en Puerto Rico, que sabemos, ah, qué vida, que si el alumno ha venido, espérate, le vamos a echar todas las cuentas y todas las cosas al presidente. Hay muchos que le tienen odio a él, pero imagínate si la isla del Encanto Puerto Rico nunca había sido de ciudadana americana, y ese es una isla, más que así nada más, se habían muerto estos de hambre. ¿Tú sabes por qué? Porque a la mayoría de la gente en Puerto Rico no les gusta trabajar, y lo que les gusta es meterse a las drogas, ¿verdad que sí? Y banderidad y todo eso, ¿no es verdad? Mayoría, hay muchos grecotoneros que hay en Puerto Rico, ni siquiera van a terminar los estudios, y tienen mucho de decidir, se han muerto populares y cosas así, porque han buscado esas clases de carrera, ¿no es verdad? Nadie se las critica. Pero estamos viendo que por qué ustedes están haciendo un papel de payaso. Hay que hablar la verdad, que viene siendo esto, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Ahí dice, It's time to face what? The truth, right? And the truth make you and me, everybody around the world, free. ¿Por qué nos hace free? Porque vamos a dejar ya el bandidaje. Ahora mismo, ustedes están quemando la bandera americana. Y yo voy a ver si la alcaldesa de Puerto Rico le va a mantener a ustedes las becas, los vicios y todas las pocas preguncias que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque da pena cuando vemos estas cosas sucediendo, ¿verdad? Estoy en los Estados Unidos, soy citizen de America, y aquí he estado toda una vida. Pero vivo agradecida de Dios, no de los hombres. El problema es cómo ustedes van a las redes sociales para darles una payasería, para que la gente se rían y queman la bandera para que todo el mundo se ría de lo que ustedes están haciendo. Y dice, USA, no, no, USA, no, no. Por una bandera que tú quemaste, tú te estás perjudicando la vida tuya, porque la mayoría de la gente van a salir de Puerto Rico y se van a ir de la isla, y sucesivamente, si ustedes como están en contra de United States of America, se van a morir de hambre. Dale gracias a Dios con el seguro social, con el food chain, ¿verdad que sí? Que si los otros países viven a agradecer a Santo Domingo, no hace cosas como esa y vive a agradecer. Ustedes están haciendo las cosas que hacen en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en todo estos sitios. Ustedes están como los terroristas, quemando banderas, sabiendo que quien está tomando dominio sobre el Estado de Puerto Rico viene siendo Donald Trump. Y aunque a ti no te guste, estos gobiernos los pone Dios, y tú no eres nadie para decir a Dios lo que Él pone. Él quita gobernante y Él pone gobernante. Pero habemos muchos que son irresponsables, sabiendo que son de universidad. ¿Qué clase de estudios son los? ¿Quién es el que te va a pagar los libros a ti? ¿Quién es el que te va a pagar a ti los libros? ¿Quién te va a pagar a ti las libretas? ¿Verdad que sí? Yo no creo, ponte los lentes de la claridad, porque tú estás quemando la bandera de United States of America, una bandera que sucesivamente no tiene que ver, es un canto de tela, y tiene una de las estrellas de Puerto Rico aquí dentro, ¿verdad? Y tú tienes un privilegio, ¿por qué no viven con ese privilegio? Esto es para los estudiantes de Puerto Rico que andan quemando, ¿qué bandera de Citizens of America? Quemando la bandera del Estado de América. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho una bandera a ti? Te ha dado una oportunidad de abrirte caminos para la universidad, te ha abierto caminos para ir a la guerra, te ha visto para ir al Army, y tanto sitio, ¿verdad? Y tú dices, ¡ah! No, te ha dado privilegio porque mucha gente se está muriendo de hambre en otros países. Entonces, si tú no te pones los lentes de la claridad, que quizás me vas a decir a mí, quítate esos lentes ciegos, me vas a poner falta, pero yo no vivo con falta, con lo que tú me pongo en las redes sociales, yo te voy a decir, la verdad nos hace libres. A pesar que tú le tienes a los Estados Unidos, ¿de dónde tú estás comiendo? Tú estás comiendo de los Estados Unidos. Fusten, tú estás comiendo, ¿verdad que sí? Los supermercados están abiertos y tú estás recibiendo tu fusten hasta los aumentaron. ¿Y quién está metiéndose en el caso? Donald Trump. ¿Quién es el presidente de United States of America? Y merece como la primera dama, milenia, y el presidente Donald Trump, los dos merecen respeto. Ustedes le están faltando respeto, como dice, a lo que Dios puso. Y van, Dios, por eso es que Dios, sucesivamente, si le mete un castigo, no se quejen, porque ni comen, ni dejan comer. Y si le viene, entonces, la mano de Dios, le viene un terremoto, le viene la mano de Dios, se van a quejar, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen ustedes? Haciendo propaganda en Puerto Rico y están peor que los terroristas, que lo que hacen es quemando banderas. Y eso se ve feo, ¿verdad? Entonces, imagínate, ponte los lentes de la claridad y si muchos de los cuentes de la Universidad de Puerto Rico viven de becas que de aquí, que son de los Estados Unidos y que son becas que Carmen Yulí no le va a dar a ustedes, porque si ustedes sucesivamente están en contra de los Estados Unidos, Carmen Yulí lo que está hablando que es la escaldesa de Puerto Rico, entonces, va a tener que ponerse los lentes de la oscuridad para hacerse ciegos y no darle nada. Porque la mayoría de ustedes están haciendo cosas que están fuera de los juicios cabales. ¿Cómo ustedes no viven agradecidos de que tienen el privilegio que no lo tienen en los otros países? Los otros, y son un chozo de delincuentes que dicen ser estudiantes de la universidad. Estudiantes de la universidad se admiran en otros países por entrar a la universidad y la policía ni los deja entrar hasta coge y les rompen los libros. Ustedes están entrando en la universidad de Puerto Rico freemente, pero parece que no tienen alguna payasera que hacer en las redes sociales y quieren salir en los magazines, parece que, ¿verdad? O cosas así y están quemando, ¿qué? La bandera de los Estados Unidos. Cuando la bandera de los Estados Unidos es la que te está dando a ti para comer, la que te está dando a ti comida para que tú puedas comer y comerte las habichuelas que tienen que ser buenos, ¿verdad? Tanta gente sinvergüenza, ¿verdad? Que hoy viven mal agradecidos y no viven agradecidos. ¿Quién es el que pone los gobernantes y quién es el que los quita? Dios, ¿verdad que sí? No me digas a mí, ven y arregla tu sitio o arregla tu casa porque está arreglada. Yo estoy dándole un consejo a ustedes. Desen de cuenta y pónganse a caer los juicios cabales. ¿Quién es el que le está dando a ustedes esa comida que usted está recibiendo en Puerto Rico? ¿Están recibiendo los cupones? ¿Están recibiendo becas del Estado de qué? ¿De los Estados Unidos? Porque ustedes tienen una estrella en esta bandera y viene siendo Puerto Rico, ¿verdad que sí? Y eso es un privilegio. Ahora, si tú huyas para los Estados Unidos y vienes a tener a cualquier Estado de Massachusetts, Chicago, vienes a tener Texas, a donde quiera que tú vayas, Florida, le pertenece a United States of America. ¿Qué hacen ustedes tirando a United States of America? Déjense de poca vergüenza, dejen estar quemando banderas, les va a caer una maldición y los que se van a ver muertos de hambre y no van a tener donde caer muertos y no van a tener ni becas ni van a ser ni ningunos estudiantes y van a estar arrastrados. No van a tener para comprar los libros porque el presidente lo que está usted es airándolo y es lo que va a hacer es que decía yo me voy a tirar a Puerto Rico que se lo lleve el diablo, no es verdad. Y muchos se van a favor de estas porquerías que están haciendo en Puerto Rico. Esto no es para irse a favor, esto es para ponerle respeto a esos estudiantes de las universidades de Puerto Rico que están hechos unos delincuentes que están quemando banderas y retratando como locos con los teléfonos para que la gente diga, ¿verdad? Da pena cuando uno ve eso dentro de Facebook, eso no da risa de que se paren todos ustedes y son unos delincuentes, mira para ahí como están todos ustedes siendo puertorriqueños que con una bandera de United States of America que van a dorar y después están ahí como si eso fuera un relajo. Eso no es chiste, a ustedes se les ha dado un privilegio de ser Citizen American. Eso no se les ha dado a todo el mundo y por qué no vienen agradecidos de gestión de poca vergüenza. Esto no es relajo de quemar la bandera de United States of America. Esta bandera que el presidente sucesivamente habla sobre que esta bandera tiene una de las estrellas de Puerto Rico donde el presidente los ha ayudado a ustedes son unos mal agradecidos. Cuando vino el huracán María estaban todos como dice FIMA todo eso allá en Puerto Rico mayoría de los pueblos están todavía a falta de la luz pero no le pueden echar la culpa a todos más que al presidente. Déjame a ustedes mismos que son unos delincuentes no al presidente que no les gusta el trabajo que son unos pagos la mayoría no los estoy insultando pero si ustedes están echándole la culpa al presidente mírense en la paja que tienen en el ojo también pues yo me miro la mía también ¿por qué? porque ustedes están en contra de los Estados Unidos y los Estados Unidos contigo no se les están mandando fustas allá cupones a los que ni bien trabajan ni para ir a buscar unos fustas se quieren levantar de tan vagos que son ¿verdad? y hoy día que no hagan trabajo en la isla ni nada de esas son los mismos delincuentes ustedes mismos jobando haciendo y deshaciendo ¿verdad? rompiendo sitios y agrediéndose el uno con el otro la pena cuando vemos estas cosas ¿verdad? pero estamos en contra de los Estados Unidos de América estamos en contra de América eso es la pena dejémonos de esa poca vergüenza dejémonos de estar cogiendo y quemando esta bandera y pegándole fuego para hacer nosotros como si fuera payaso te gustaría a ti que fuera a Puerto Rico y le pegara fuego a la bandera boricua se le prenden el diablo ustedes ¿verdad? y empiezan a crujir pues entonces esto hiere al presidente de United States del que tú le quemes que es la bandera porque a ti no te gustaría que fueran a quemar la bandera de Puerto Rico que se les respeta también ¿verdad? que sí ahora cuando ustedes tengan necesidades de becas mira a ver donde el grillo tiene la manteca y larguesen a trabajar para que se vayan a buscar las becas porque ya no le van a recibir las cartitas donde venían con sobrecitos para ustedes donde el presidente Donald Trump se las enviaba porque cuando esto pase a la boca de Donald Trump o Donald Trump lo ve en las redes sociales le va a coger y le va a mandar su respete a ustedes por estar quemando la bandera de United States y América quemándola el frente así para darle risa a ustedes porque ustedes son unos payasos da pena cuando se vio esto ¿verdad? poniendo al pueblo puertorriqueño por el piso ustedes son ciudadanos americanos y se les da el privilegio y viven aquí en United States de América y viven mucho en Brooklyn en Brooklyn en todo sitio en Massachusetts están regados los bóricos están regados a millones de ellos por todos los agregadores y ustedes están poniendo a la patria por el piso mira que antes y sin vergüenza déjenle poca vergüenza allá y déjense estar quemando la bandera de United States y si no quieren ser americanos no sean payasos mucha gente quiere ser ciudadanos americanos y tienen que estar pagando la ciudadanía de 300 dólares para poder quedarse en los Estados Unidos dejar y ustedes que tienen ese privilegio son mal agradecidos quítense los trapos lentes de la oscuridad pónganse unos lentes de luz para poder ver la claridad para poder ver que ustedes son americanos ¿verdad? y ver que lo están ayudando ustedes están ciego porque no están viendo tienen los lentes de la oscuridad y por eso no se dan de cuenta que son cities in America yo te dejo este consejo dejemos las pocas por cosas las payaserías y esto fue lo que se vio en las redes sociales da pena quemando la bandera de United States of America esto es una vergüenza para Puerto Rico no sigan haciendo esto esto es poniendo al pueblo de Puerto Rico por el piso y Dios te ha dado un privilegio y quien pone las autoridades y quita las autoridades es Dios Dios puso a este presidente de United States que viene siendo Donald Trump ese es el privilegio y es un hombre que a pesar de todo ha ayudado a Puerto Rico porque lo ha ayudado en las necesidades y todavía están comiendo bueno y están comiendo rico y le están dando así que déjense de poca vergüenza y no ponga las cosas de United States por el piso porque Dios pone gobernantes y los quita y Dios le puede quitar esa abundancia que le está dando a Puerto Rico Dios te bendiga mucho coge mi consejo para que así no llegues a viejo y de hoy que día tú comes es porque Dios le dio el privilegio de a ese presidente que le tocó el corazón y a los gobernantes que están sentados en la Casa Blanca y que te dan de comer y si te vas de Puerto Rico va a seguir yéndote yo te bendiga mucho y si vas a comentar algo sobre que si es Puerto Rico esto que hicieron ustedes está malo o está bueno lo que hizo estos estudiantes que quemaron la bandera de Estados Unidos en Puerto Rico esto está bien o está mal que es lo que está pasando son ustedes unos guerrilleros o ustedes son unos comunistas y que diablos son porque se han despapado la palma no deben hacer estas pocas vergüenzas y quien te va a dar a ti las becas cuando ustedes ya sucesivamente no puedan más Dios te bendiga mucho y vamos a coger consejos para poder llegar aquí a viejo Dios te bendiga más y si tú estás echando la gente aquí yo te bendiga mucho bye bye